Busque en las alturas de los cielos Busque profundo en los mares Busque hasta dentro de mi imaginación Y aunque en los vientos me elevara Y como un águila volara En todo el mundo no podré encontrar Una luz que me ilumine Como el brillo de tus ojos Un amor que me sustente Como lo haces tú Soy vacío si me faltas Yo me muero con tu adiós Si faltas tú No tengo nada Si faltas tú Se muere mi alma Si faltas tú Me quedo en sombra Si faltas tú Si faltas tú No tengo nada Si faltas tú Se muere mi alma Si faltas tú Me quedo en sombra Si faltas tú Mi voz Te nombra en la soledad Y te pide Dame otra oportunidad Y soy capaz de darlo todo De sepultar mi orgullo mismo De mendigar por un segundo más Pues me ha enseñado el sufrimiento Quizás aprendí de los errores Y hoy sé que nunca yo podré encontrar Una luz que me ilumine Como el brillo de tus ojos Un amor que me sustente Como lo haces tú Soy vacío si me faltas Yo me muero con tu adiós Si faltas tú No tengo nada Si faltas tú Se muere mi alma Si faltas tú Me quedo en sombra Si faltas tú Si faltas tú No tengo nada Si faltas tú Se muere mi alma Si faltas tú Me quedo en sombra Si faltas tú Tú mi voz Me quedo en sombra Solo nunca más Solo nunca más Si faltas tú Me quedo en sombra La gracia de mi ela Yo niew No tengo nada No tengo nada Gracias por ver el video.